¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a la casa del Ines, un labrador de 13 años, que es mi paciente de acupuntura y que tiene un problema en la columna. Yo soy veterinaria, especialista en acupuntura, moxibustión, terapia neural, fitoterapia. Ellos me contactaron porque un vecino de acá a la vuelta, tienen una perra que es paciente mío. Sí. Entonces ellos vieron que les costaba mucho sacarlo a caminar al Ines. Entonces le pasaron mi contacto. Permiso. Hola, papá. La sesión la comienzo revisándolo siempre. Bien. Yo ya lo vi caminar afuera. Para ver cómo está de un día al otro. Yo por lo general lo estoy viendo a él cada 15 días. Lo reviso para ver cómo están sus contracturas. Para ver si en alguna zona hay dolor. Voy palpando todos los músculos, los huesos. Los huesos. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que produce el perro? La cintura lo que produce es la liberación de diferentes sustancias que son antiinflamatorias y así evitar darle corticoides, por ejemplo. ¿Eso qué es, Cari? Estas son varillas de radiestesia que yo utilizo para ayudarme para ver cómo están los chakras del INES. Cuando se cruzan, quiere decir que están desaliñados o cerrados. ¿Cuántas chakras tiene un perro? Son siete chakras principales. Ahí ya lo alineo. Si yo te decía, cinco, seis, siete años atrás, reiki, masajes, alineación de chakras... Yo creo que cinco meses, ni siquiera hace falta ir tanto. Yo no tenía, cuando vino Cari, no tenía mucha expectativa yo de que lo vaya a cambiar. Después de tres semanas fue impresionante. Estamos con Max, vamos a hacer una sesión de acupuntura y moxibustión para él. Es un gatito rescatado. ¿Cuándo lo conociste, cuando lo viste, cómo era? Era una pelotita, toda peluda, muy lindo, bueno, sigue siendo hermoso, que le costaba caminar. Tenía dificultad para caminar y también tiene, bueno, actualmente sigue teniendo incontinencia urinaria y fecal. Vamos a usar acupuntura y además vamos a sumar moxibustión. ¿Qué es eso? Que es este cigarro que tenemos acá. Este cigarro es para darle calor en los puntos de acupuntura. Sí. Y lo que hace es aumentar la energía en ese punto. Al aumentar la energía, ayudamos a que ese punto pueda trabajar mejor. Bueno, este cigarro lo que tiene es una hierba que se llama Artemisa Bulgaris. Es de Asia, que se usa específicamente para esto. Le voy a colocar las agujas en el cuerpo de él y voy a darle el calor directamente sobre la aguja. Yo esto lo dejo encendido, también actúa como aromaterapia. Es un olor muy especial. Sí. A ellos los tranquiliza mucho. Cuando yo lo empecé a atender, estaba justo cursando una infección urinaria. Siento que es algo que lo relajó y la verdad es que le funcionó muy bien. Los tratamientos alternativos tienen que ir de la mano. Los otros pueden ir tranquilamente de la mano. Y además la medicación. Exacto. Que no se suspende por nada. No, no se suspende. No se tiene que suspender la medicación. Con la acupuntura lo que lográs es quizás disminuir la medicación a largo plazo. Se trata de lograr una mejor calidad de vida. Bueno, nos quedamos con esa recomendación de más allá de la terapia convencional, el tratamiento convencional. Claro. No abandonarlo, aunque sumemos estas terapias tan particulares en mascotas. Bueno, es que Karina es veterinaria primero y después se especializó en medicina china y en terapias alternativas. No, no descuidemos. Al veterinario hay que ir, hay que llevar a los animales a la clásica medicina veterinaria. Después, claro, existen estas otras cosas que en realidad no van a curar al animal, sino más bien van a generarle una mejor calidad de vida. Hacerlo vivir mejor, ¿no? Exactamente. En el resto de su proceso, obviamente, dependiendo de la patología que tengan. Gracias, Abby. Hasta luego.